Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Leandro y doña Angélica, bienvenidos ambos. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su caso? Mi caso es, señorita, lo único que yo pido es recuperar a mi hija como padre. Le extraño mucho y quiero que tú respetes las visitas que quedó en el juzgado. Disculpe, es que ella no lo quiere ver. ¿Ya tiene su hija? Tiene 13. ¿13 años? Sí. ¿Y por qué no quiere ver al padre, al papá? No sé, ella le tomó rabia, le tomó rencón, no lo quiere ver. ¿Pero por qué razón? Porque él cuando se acuerda la llama, cuando no nos acuerda, le dice, ahora me llama y le dice, ahora yo soy tu hija, cuando yo quiero hablar contigo tú no estás conmigo. ¿Y hace cuánto tiempo que no ve a su hija, caballero? Angélica, no quiero, ya basta con las mentiras porque estás nerviosa. Mi hija, mire, ella un año que no me hablaba, más de un año que no me hablaba. Yo vine a contacto con ella por el tema de los problemas de yo conmigo. A ver, vamos al principio. ¿Ustedes estuvieron casados? Sí. ¿Vivieron juntos? ¿Casados? Sí. Ya. Están casados. ¿Y se separaron de hecho cuándo? Ahora el... Para el año nuevo. ¿El 31 de diciembre del 2019? Sí. ¿Cuántos años estuvieron juntos? 20 años. 20 años. 20. ¿20 años? Sí, 20 años. Sí. Ya, entonces, tuvieron 20 años casados, se separaron final de año del 2019 y recién en el final de año del 2020 cumplieron un año de separados. De este matrimonio hay un hijo, una hija, que es esta niña de 13 años. ¿Así es? Sí. Ya. Entonces, en conclusión, si usted vivió con la señora hasta diciembre del 2019, me imagino que vio también a su hija hasta diciembre del 2019. Y cuando dice que hace un año que no la ve, o sea, no la ve desde que se fue de la casa. ¿Así es? O sea, a mí me hicieron un castigo. ¿Cómo? Me hicieron un castigo a ellos. ¿Por qué no ve a mi hija? ¿Quién le hizo ese castigo? La mamá. O sea, ¿no ha visto a su hija desde que se fue de la casa porque la señora se lo prohibió? ¿Eso me quiere decir? Le metían muchas cosas el mes de ella y más de un año que no tenía contacto con mi hija. Después llegó a mi casa. O sea, es efectivo lo que dice la señora, que es la niña, la que le dice a usted que no quiere verlo, que no quiere estar con ella. Extraño, extraño eso. Ya, mire, lo que pasa es que mi hija no lo quiere ver porque él cuando la llama a los fines de semana, él la llama curado. ¿Eso es falso? No, no estoy mintiendo, no. ¿Te explica tantas cosas eso de lo que estoy sintiendo aquí yo desde acá? Sí, no sé. Él la llama curado y le dice, ¿por qué tú me llamás si estás curado? ¿Por qué me llamás? Me llamás a las tantas de la noche y dijo, curado. O sea, todo el contacto que ha tenido durante este año que llevan separado ha sido vía telefónica, mensajes, ¿cómo ha sido? No, le manda audio con puro jarabato. ¿A su hija? Sí. ¿Y por qué? Imposible. Y mi hija le dice, ¿por qué me manda yo su audio? Y él... Eso es falso. No, mentira. ¿Está pagando pensión de alimento? Sí. O sea, la pensión está moque. Sí. Y él dijo que usted no cumplía con el acuerdo de tribunales. ¿Hay un acuerdo también de relación directa y regular? ¿Usted me visita? Sí. O la visita, pero ella no lo quiere ver. Es posible. Es que eso tiene que usted decir solo al tribunal, porque si no usted está en desacato, está incumpliendo una orden del tribunal. Sí. No es llegar y decir... Yo incluso le dije... Es lo mismo, mire, la relación directa y regular o las visitas son tan importantes como el pago de la pensión de alimento. Y tienen sanciones muy similares. Lo explico para que lo entiendan, que esto es en igualdad de condiciones. O sea, si yo no he pagado la pensión de alimento, sé que me expongo a que incluso reclusión nocturna, y que el tribunal me puede forzar y me puede prohibir y me va restriquiendo derechos. Tiene una serie de sanciones, ¿cierto? Si yo no cumplo con la relación directa y regular, es lo mismo. También tiene sanciones, también me pueden dar reclusión nocturna, también me impongo a perder ciertos derechos con respecto a mis hijos. Son súper graves las dos cosas porque son derechos de nuestros hijos. Sí, incluso teníamos dos hijos en común. Y a mi hija... ¿Cómo dos hijos? Les pregunté a ambos, dijeron que era uno solo. ¿Cómo son? Uno. ¿Son dos hijos que tenís? No uno. ¿Y por qué negáis al mayor? Bueno, no. ¿Y por qué lo estáis negando como hijo? No me valoró como mujer, ni como persona, ni como mamá de sus hijos. No, mentiroso. ¿A dónde arrancáis? ¿A dónde arrancáis? Muy buenas tardes. Antes de que sigan viendo el caso, yo les quiero contar algo. Adrián y María tienen un pequeño kiosco con una extensión de su hogar. Y la pandemia les afectó, provocando una sensación de soledad y de abandono debido al deterioro de su hogar. Lo que ellas necesitaban era una terapia de hogar. Isi y sus colaboradores reconstruyeron el kiosco y mejoraron sus espacios. Porque cuando un hogar se renueva, también se renuevan los que viven en él. Descubre más en www.isi.cl Y estábamos viendo el caso de Leandro, que viene desesperado por las visitas con su hija. Pero Angélica no lo entiende. Aclara que tiene dos hijos, pero asegura que su hijo mayor ni siquiera se acuerda de quién es él. Sigamos viendo. ¿Una sola hija de 13 años? Sí, dijeron. ¿Qué edad tiene ese otro hijo? ¿Por qué no lo nombra ese otro hijo? ¿Lo ha visto? Tiene 21, bueno. Me le parece, tiene 22. ¿Lo ha visto? ¿Tiene una relación con él? O sea, es de momento mala. O sea, no... No sé qué... ¿Y no le interesa la relación con él? ¿Quién no la nombró? Sí, porque igual la quiero recobrarla. O sea, ahora que estaba preguntando, pero ni se había acordado que existía hasta ahora. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué lo niega? Porque mi hijo es gay. Por eso lo niega. ¿Es así? ¿Es así? No, yo no lo que te lo he dicho a ver. No, le pregunté si se lo ha dicho. Le dije si es así. Sí, esa es la razón por la que no lo nombró, por lo que aparentemente no había mucho interés en recuperar una relación que también está rota, que también está lejana, que es con un hijo de 21 años. No, si está alejado, sí. Es más, le pregunté, planita, ¿cuántos hijos tiene? Sí, por eso tú lo niegas. ¿Estás equivocada? No. Sí. Sí, pues una vez yo lo he metido y lo he metido a esa. En todos lados tú le has dicho que tú tenías una pura hija. ¿Cómo vas a tener una hija si son dos los hijos que tenés tú? O sea, la plata esa que le doy aparte no vale. Cuando le he dado plata, nunca le he dado. Nunca le he dado plata a esta, no, no. No es mentirosa. En todo caso, cuando estamos hablando de respeto, de cariño y de relación, eso no se compensa con el pago de una suma de dinero, caballero. Yo no quiero... El pago fue de con plata. Y yo le digo que el cariño no es con plata. Es para que lo vayas a ver siempre. Ah, pero nuestro psicólogo, Marisol, se agregó que se suma a la conversación porque no logró entender. Sí, pero no sé. Ella siempre con mentira igual. No sé cuál de las cosas. No logro entender por qué la niña de 13 años no quiere... Ah, con el padre. Porque según lo que costó obtener la información, pero según la versión de ellos, tuvieron más de 20 años casados, se separan a finales de año 2019 y durante todo el 2020, entre medio pandemia, él no ha tenido una relación cercana con los hijos. Entonces, digo, ¿por qué su hija no lo quiere ver? No sé. ¿Por qué la hija no quiere ver al papá? No sé. Nadie sabe. Lo que pasa es que aquí falta información. La relación de ellos era mala y la relación familiar era mala. Había descontrol de impulso bien marcado y esto lo vieron los dos hijos. Las diferencias de edades del mayor con la menor son bastante grandes. Entonces, cada uno se lo tomó de una manera distinta. Y la manera en cómo la mamá salió de la casa fue en fiestas en que el papá la echó por un malentendido. Que él asumió que había sido un robo. Entonces, los dos hijos vivieron esta experiencia de manera muy traumática, saliendo ellos con la mamá y quedando el papá en casa. Entonces, de ahí... Tremendamente traumático. O sea, que el padre te expulse de la casa, te eche de la casa junto a tu madre. Eso fue, en términos prácticos, lo que pasó entonces. Exactamente. Claro. ¿Es para que se le enojaba? Exactamente. Y ahí los dos, de alguna manera u otra, se polarizaron un poco con el papá. Pero ya de antes tenían conflicto. Ahora, yo conversé con la pequeña de ambos y claramente ella no quiere tener ninguna relación con el papá. ¿Y por qué tomó una decisión tan drástica usted? ¿Por qué terminó expulsando a su familia de la casa? Porque hubiéramos esos problemas. Pero los problemas se resuelven civilizadamente, caballero, no de esa forma. Menos habiendo hijos. Con engaño, igual. Con lo que sea. Sí. O sea, alguien lo pilla engañándolo, usted tiene derecho a golpearlo, echarlo, según su versión. ¿Nunca le voy a decir? ¿Nunca le voy a decir? Nunca. Sí, no. Mi pregunta fue bien clara, caballero. Bueno, ¿por qué terminó echando a su familia de su casa? Pues muchas cosas y radio y todo. Este caballero no tiene respuestas claras para nada. ¿Sabes lo que pasa? Que Leandro trae un discurso aprendido. Entonces, cuando uno intenta hacerle una entrevista, él dice su discurso y uno le hace preguntas que no estaban dentro de su discurso y eso hace que él no sepa qué responder. No tiene un proceso de autoanálisis, no hace un mea culpa y eso hace que todo, al final, toda la culpa de todos los problemas que tiene recaen en su ex mujer. Aquí no se trata, y quiero dejarlo clarito, porque lo que nosotros hablamos acá sirve de referente a muchas personas. Una relación de pareja se puede acabar, indudablemente que sí. Se puede acabar porque se acabó el amor, se puede acabar porque uno de los dos fue infiel, porque era lo que yo esperaba, porque me aburrí, por mil razones. Por la razón que sea, la forma en la que se acaba es la que tenemos que tener muy claro que hay ciertas formas que no son aceptables, que no son posibles. Ni a insultos, ni a gritos, ni menos a golpes, no corresponde. Si hay una persona con la que uno vivió, en este caso, más de 20 años, si hay dos hijos de este matrimonio, o sea, por respeto a la historia, por respeto a ustedes mismos, Marisol, esto debiera ser en forma, se puede acabar, se puede terminar, pero en forma civilizada, conversando, tomando decisiones, apartándose. O sea, así debería ser, y siempre sabiendo que lo que se termina es la relación y no la relación con los hijos. Y acá, el gran problema que se ve, y que lo vi, no por lo que conversé con tu ex mujer, sino con lo que conversé contigo y tu hija, es que él dice, yo soy incapaz de separar mis problemas con mi ex que con los niños. Entonces me desquito con ellos. Fueron tus palabras, ¿sí o no? Sí, no, sí, es verdad. Sí. Eso es gravísimo. Imagínense si uno le hiciera pagar a los hijos las culpas de los exparejas que uno tiene. No corresponde. ¿Qué culpa tienen sus hijos? Si el que eligió mal fue usted. Usted decidió casarse con la señora. Usted decidió tener hijos con la señora. ¿Qué culpa tienen sus hijos? Nada. Entonces, caballero, más hombrecito con sus responsabilidades. Porque a mí me parece una cobardía. Traspasarle las responsabilidades de uno, las culpas de uno, a los hijos. Si uno no le preguntó a los hijos, oye, ¿te parece si me caso con este caballero, con esta señora? Uno no le preguntó a los hijos, ¿sabes qué? Voy a enjardar una guagua con este señor. Bien, mujercita, bien, hombrecito. Entonces, si yo decidí solo y me equivoqué en la decisión, bueno, me agarro los pantalones, los calzones y asumo la equivocación. Pero no le ha pagado el pato a los más inocentes, a los ex hijos. La señora señaló que con el hijo de 21 años, que abiertamente no lo nombró. Cuando le pregunté cuántos hijos tenía uno de 13 años, una niña de 13 años, la solicitud es para tener una relación con su hija de 13 años. Nunca nombraron al hijo hasta que de repente uno de los dos lo nombra casi por casualidad. ¿Lograste entender qué pasaba con la relación con ese hijo? Sí. A ver, yo creo que lo más importante aquí es entender que para Leandro todo lo que gira alrededor de su ex es el problema. Él cosifica de alguna manera a sus hijos para poder todo derivarlo a ella. Entonces, al final, su hijo mayor pasa a ser un problema que tiene con su ex mujer, pero no lo ve como un hijo. No habla de lo que siente por él, de las cosas que le gustaría hacer, de la comunicación que tiene. Para mí fue imposible poder llevar una conversación que me hablara de su hijo, de la relación que tiene, porque no puede hacerlo. Yo traté de preguntarle algo y no dar respuesta. No, para él es un problema que tuvo con la mamá y eso conllevó al problema de su hija mayor. Es incapaz de referirse a su hijo. Y con su hija es de la misma forma, pero al revés. Dice, es que ella no me deja verla. Cuando en el fondo tu hija es la que dice, estoy cansada de ser yo la que pague los platos rotos de tus problemas. ¿No le interesa a su hijo? ¿Qué? No, mentira. ¿Y qué ha hecho para juntarse con él? ¿O para acercarse a él? Porque a su hija dice que fue al tribunal, pidió relación directa y regular. ¿Con su hijo qué ha hecho? No, no. ¿Nada? No. Le da exactamente lo mismo, lo que le pasa a los chiquitos. ¿Y por qué no hace nada? ¿Por qué no hizo nada? No, yo quiero arreglar todo el... Sí, pero ha pasado un año y no ha hecho nada. No, pero ella no me deja. ¿Tomar el teléfono y llamar a un hijo de 21 años? ¿Ella no lo deja? ¿Dorme con usted ella? Es que a mí, cuando quiere hablar conmigo, ella tampoco me llama directo. ¿Y qué tiene que ver ella? Estamos hablando de un hijo de 21 años, señor. Señor, estamos hablando de un hijo de 21 años. Levanta su teléfono, marca y díselo. Así se empieza una conversación telefónica. Sí, bueno, señor. ¿Qué tiene que ver ella? No, señor, ¿teníamos buena comunicación con él? ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? ¿Tan buena comunicación que tiene? Cuando... El tema del 10 por cierto, ese tema. Súper buena comunicación. Sí. Tan buena comunicación que su hijo le mandó un mensaje. ¿Quiere escucharlo? Escuchamos. ¿Quiere escucharlo? Él le iba a dejar curado en la moto. Y él no tiene licencia. Él no sabe ni leer ni escribir. No le ponía casco ni nada. Yo igual le dije, gracias por todo, que yo no me interesa saber nada más de él. Y él está pidiendo una visita que mi hermana, que no creo que sea la gana tampoco, porque buen papá no es. Sí. Y siempre yo he tenido malos tratos de él. Mi mamá también y mi hermana. Él cuando vivíamos juntos el fin de semana, llegaba curado, le gritaba a mi mamá. Una vez le trató de pegar y me puse ahí entre medio y le pegué yo al final. Yo ya no quiero saber nada más de él, mi hermana tampoco. Mi hermana ya está aburrida, que siempre cuando él la llama la insulta. Y ella ya está aburrida. No quiere saber nada más de él. Súper buena relación. ¿Estamos claros? Sí. Sí, no. Es cuando el sol con un dedo. Y uno es inevitable, todos los seres humanos, si conocemos una parte de una persona, podemos presumir como es el resto. Si usted me mintió en esto tan fundamental y tan obvio, ¿me habrá dicho la verdad en otras cosas? Definitivamente no hay relación posible con el hijo. No. Hay antecedentes acá de que existió violencia entre ambos. No sé si recíproca o unilateral, pero que existió, existió. Hay denuncias, hay tribunales que han intervenido, hay medidas de protección que se han declarado en favor de ellos. En este caso, si es que algún día, porque sé que los psicólogos y uno debería esperar también, que los padres y hijos tuvieran una buena relación. Si algún día hubiera un interés real, más allá de la disputa o el gallito que está haciendo con la señora, un interés real por tener una relación con la hija, ¿sería fundamental acá trabajar en las habilidades parentales y en la relación con esa hija? 100%. O sea, eso es lo que debería pasar. Si es que fuera más allá de solo las ganas y solo decir, déjame ver a mi hija, sería hacer cosas y trabajar habilidades para ser un buen papá. Porque tú puedes creer que eres un buen papá, pero tus hijos no sienten que seas un buen papá. Y eso se gana con los hechos, con los actos. Y esa es la única manera, Carmen Gloria. Y como está actualmente la relación, yo lo veo muy difícil, incluso hasta poco sano para la pequeña que esté con el papá, porque tiene muchas emociones negativas en relacional. Y con puesta razón. Muchas gracias. De nada. Caballero. ¿Fue usted a Damm de Quinta Normal hacerse el informe de habilidades parentales? No. No. No fue. ¿Por qué? ¿Por qué no ha ido? ¿Se da cuenta que no soy capaz de dar la cara como corresponde? No, no, nada. ¿Pero esos niños no se mueren de hambre? No andas corriendo desnudos por la calle. ¿Y sabe por qué? La igualdad de género no es una opción, es un derecho. La desigualdad es violencia. Basta. Lunes 8 de marzo en Carmen Gloria a tu servicio. Súper buena relación. ¿Estamos claros? Sí. Es cuando el sol con un dedo. Y uno es inevitable, todos los seres humanos, si conocemos una parte de una persona, podemos presumir como es el resto. Si usted me mintió en esto tan fundamental y tan obvio, ¿me habrá dicho la verdad en otras cosas? Definitivamente no hay relación posible con el hijo. No. Hay antecedentes acá de que existió violencia entre ambos. No sé si recíproca o unilateral, hay denuncias, hay tribunales que han intervenido, hay medidas de protección que se han declarado en favor de ellos. En este caso, si es que algún día, porque sé que los psicólogos y uno debería esperar también, que los padres y hijos tuvieran una buena relación. Si algún día hubiera un interés real, más allá de la disputa o el gallito que está haciendo con la señora, un interés real por tener una relación con la hija, ¿sería fundamental acá trabajar en las habilidades parentales y en la relación con esa hija? 100%. O sea, eso es lo que debería pasar. Si es que fuera más allá de solo las ganas y solo decir, déjame ver a mi hija, sería hacer cosas y trabajar habilidades para ser un buen papá. Porque tú puedes creer que eres un buen papá, pero tus hijos no sienten que seas un buen papá. Y eso se gana con los hechos, con los actos. Y esa es la única manera, Carmen Gloria. Y como está actualmente la relación, yo lo veo muy difícil, incluso hasta poco sano para la pequeña que esté con el papá, porque tiene muchas emociones negativas en relacional. Y con posta razón. Muchas gracias. De nada. Caballero, ¿fue usted a Dám de Quinta Normal hacerse el informe de habilidades parentales? No. No. No fue. ¿Por qué? ¿Por qué no ha ido? No, no. Por eso no fue más. A ninguna audiencia más no fue más. Supongamos que yo le digo, ¿dónde ando? Si usted camina, ahora vamos a poner fácil, camina de aquí para allá tres veces, yo voy a concederle el derecho a ver a su hija. ¿Lo hace o no lo hace? Sí. Lo haría, ¿cierto? Ya. El 4 de mayo de 2020, ustedes estuvieron en el tribunal. ¿Qué? Sí. Y el tribunal le dijo, mire don Leandro, si usted quiere ver a su hija, y se lo explicó por qué, le explicó porque había malas habilidades parentales, porque había habido violencia entre ustedes, porque mientras no estuviera clara esa situación, le iba a prohibir a usted que se acercar a su hija, y le dijo, mientras tanto revisamos que usted no perjudique a su hija, no sea un daño para su hija, y vemos que también está desarrollada su forma de relacionarse con las personas. Entonces lo mandaron, lo derivaron al DAM, a que se fuera, de quinta normal, a que se fuera a periciar, o sea, a hacer un informe, ¿cierto? De cómo eran sus habilidades parentales, si existía o no control de impulso, y si usted estaba capacitado para relacionarse con su hija. Y el tribunal le explica, cuando tengamos certeza de eso, ningún problema, usted reanuda la relación con su hija. Mientras no tengamos certeza de esto, a usted le queda prohibido acercarse a su hija, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿qué me viene a perder el tiempo si no falta el DAM? Si le interesa a su hija, cumpla con eso como mínimo. Aquí no es lo que usted quiera. Sí, mamá. Aquí, y en los tribunales, lo primero son nuestros hijos. Y mientras no haya certeza de que usted está capacitado para mantener una relación con su hija, deje de perder el tiempo con lloriqueos y haga las cosas como corresponden. Y con esto, cerramos la casa. Gracias. 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 Gracias.